El pasado viernes, el doctor Fernando, Ucrania y Rusia firmaron por fin en Estambul un acuerdo bajo la mediación de Turquía y las Naciones Unidas para exportar cereales ucranianos a través de un corredor marítimo. Recordemos que Rusia mantiene bloqueados los puertos ucranianos en el Mar Negro, por lo que Ucrania no ha podido exportar sus granos, lo que ha ocasionado una crisis alimentaria en varias partes del mundo. Es que, según la Comisión Europea, doctor Fernando, Ucrania satisface el 10% del mercado mundial de trigo, el 15% del mercado mundial del maíz y el 13% del de cebada. Y también es el productor más importante en el mercado de aceite de girasol, con más del 50% del comercio mundial de este rubro. El acuerdo fue firmado por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov. También estuvieron presentes el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Este último expresó que este acuerdo logrado traerá, además, alivio a los países en desarrollo que están al borde de la bancarrota, a las personas más vulnerables al borde de la hambruna, y también ayudará a estabilizar los precios mundiales de los alimentos. Sin duda, doctor Fernando de Mar, este acuerdo es muy importante y es el único al que se ha llegado desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania hace seis meses. Les cuento, según información publicada por la BBC, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas le compra ganos a Ucrania para entregarlos a países cuyas poblaciones sufren hambrunas. Solo el año pasado, los cereales ucranianos alimentaron a 400 millones de personas. Por el bloqueo de Rusia a los puertos del Mar Negro, precisamente el Programa Mundial de Alimentos ha tenido que recortar las relaciones de alimentos que van destinadas a Sudán y a Níger. Y advirtió que si no se lograba levantar el bloqueo, el mundo se enfrentaba a una crisis de hambre de precauciones catastróficas. Así las cosas, este acuerdo permitirá, doctor Fernando, que Ucrania pueda exportar en buques de carga alrededor de 22 millones de toneladas de trigo y maíz y otros cereales que tienen almacenados en silos desde hace varias semanas. Los tres puertos autorizados por Rusia son el de Pivdenji, Chornomorov y Odessa. Los barcos cruzarán el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía. Allí se establecerá un centro de coordinación conjunto en Estambul que incluye a representantes de la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía. Además, en ese centro de operaciones se examinarán los barcos cuando vengan de regreso a Ucrania para garantizar que no lleven armas o material de combate. Pero precisamente este sábado, doctor Fernando, en Odessa y después de que se firmara el acuerdo, unas horas después de que se firmara el acuerdo, se registró un ataque con misiles contra el puerto. Inmediatamente autoridades ucranianas informaron del ataque que fue negado por Rusia. Incluso Turquía salió a decir que Rusia le había garantizado que el ataque no había sido de ellos. Sin embargo, ayer la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zarajova, dijo en su cuenta de Telegram que misiles de su país habían destruido la infraestructura militar del puerto de Odessa. Y agregó que los ataques iban dirigidos contra un barco militar ucraniano. Horas más tarde, ayer, el portavoz del ejército ruso, el general Igor Konashenkov, informó que el ataque no solo destruyó ese barco militar, sino también un almacén de misiles antibuques suministrados por Estados Unidos y también otras instalaciones para la reparación y modernización de las fuerzas navales de Ucrania. Este ataque, doctor Fernando, ha puesto en estado de alerta tanto a Turquía como a la ONU, que fueron los mediadores de la firma de este acuerdo, en el que se contempla que ninguno de los tres puertos autorizados deben ser blancos de ataque. Pero no pasó ni un día completo antes que Rusia violara parte del acuerdo. ¡Qué horror! Y se dice que ese ataque tiene en vilo el Acuerdo de Estambul. Así es, sí señor. Cuya importancia usted reseñó muy bien. Ojalá pues no pase nada y ojalá los granos puedan salir de Ucrania y ojalá puedan llegar a los puertos de destino y ojalá se combate la hambruna que amenaza al mundo, entre otras razones, por la guerra en Ucrania.